¿Qué es la frontera de paz? Como dice el contante Chávez, para que haya paz tiene que haber justicia. Esa justicia pasa por la reeducación de nuestra frontera. Vemos que tenemos una frontera desguarnecida desde todos los puntos de vista, hasta el comunicacional. Observamos que una cantidad de radioemisoras colombianas con alto batiaje transmiten hacia la población venezolana. Eso trae como consecuencia que están educando a la colombiana, a muchos venezolanos que residen en esta frontera de San Antonio, Ureña. No solamente en esas regiones, también en la región de La Guajira y la región de La Pura, allá en el Arauca colombiano. Cuando se habla de paz para esta frontera, tenemos que sincerar las relaciones entre ambos países. Podemos observar, para que haya paz, tiene que haber una equidad. En cuanto al cambio monetario, digamos así, hay un decreto emitido hace más de ocho años, allá en Colombia, donde le dan carácter de legalidad a las casas de cambio. Trayendo como detrimento un bombardeo, un saqueo a la nación venezolana con el cambio. Ya que el cambio no lo dictamina el Banco Central colombiano o el Banco de la República de Colombia, ni tampoco lo dicta el Banco Central de Venezuela, sino las mafias enquistadas a través de esas casas de cambio que operan en Colombia. La paz allá en la frontera pasa, como dije anteriormente, por un proceso de reeducación en las escuelas. El docente tiene que ser un docente que tenga conocimiento de lo que significa esa frontera. No basta combatir al paramilitarismo, porque son gente que realmente han sido exportados de Colombia en busca de instaurar un sistema de violencia donde la anarquía reine, para ello buscar grandes ganancias. Entonces, el trabajo no es tan fácil, porque allí el gobierno regional, en este caso que lo dirige Bielma Mora, haciendo grandes esfuerzos para que realmente ocurra esa paz que queremos. Y esa paz comienza porque tanto los gobiernos como el colombiano o venezolano se sienten a definir los objetivos fundamentales que nos permitan tener desarrollo en la frontera. Hay una cantidad de inmigrantes colombianos que no están cedulados, no están identificados, cosa que se presta para delinquir, ya que al no tener identidad, bueno, es muy difícil tratarlo de controlar, de corregir eso. Veremos que realmente tendremos esa frontera que queremos. Tarea nada fácil. No es paz cuando yo veo grandes almacenes en San Cristóbal acopiando productos que se generan o se realizan aquí o se manufacturan aquí mismo en el centro del país, en nuestras zonas industriales. Oye, da cosa que pensar. ¿Por qué en San Cristóbal se acopian grandes cantidades de productos? Más que todo, el 98% de lo que se produce aquí en el centro va hacia Colombia, producto de que hay mafias enquistadas en San Cristóbal, en San Antonio, etcétera, etcétera. Y para que haya paz tiene que eso, meterse la lupa, meterse el ojo y tengamos pues esa paz que tanto queremos.